Expertos aseguran que es indispensable para la economía venezolana el desmontaje de los controles cambiarios y de precios. Manuel Covela nos amplía. Así es, muchas gracias. Esa consideración y otras son parte de las conclusiones del foro Conjuntura 2005, organizado por Econométrica. A continuación, parte de las opiniones de los economistas Henkel García y Ángel García Banch. Desde el punto de vista de medidas que se necesitan urgentemente, por supuesto hay que hablar del desmontaje de los controles, que es quizás la principal causa que tiene trabada la economía venezolana. El desmontaje de los controles es algo que hay que hacerse con cuidado. ¿Es inevitable que el gobierno tenga que recurrir a levantar los controles de cambio por la situación de desabastecimiento? Es inevitable. Es inevitable porque no existe ningún sistema donde la gente vaya a los anaqueles y los anaqueles estén vacíos sostenidamente en el tiempo. Eso no existe. Alguna reforma tiene que producirse. El incremento de la gasolina también formó parte del análisis de este foro. Los expertos consideran que la medida es necesaria, pero debe tomarse de manera aislada. Es la información que podemos ofrecerles hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión.